Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal una vez más. Vamos a mostrar en este vídeo cómo rellenar estos cuadritos que muchas veces se nos hunden cuando pisamos en los calzados, así que quédate allí que vamos a explicar cómo hacer para rellenarlos. Bienvenidos. Bueno, te recuerdo que podés suscribirte a nuestro canal Zapa Todo y todo esto se trata de reparación de calzados y artículos similares o relacionados. En esta oportunidad quiero mostrar un poquito cómo rellenamos esos cuadritos que en todas las suelas son en algunos casos muy profundos y con el uso empiezan a ceder el material, se empiezan a hundir, a veces se rompen, por lo tanto nuestro talón comienza a hundirse, comienza a sentirse incómodo. Muchas veces también sentimos el relieve de la superficie, entonces tenemos alguna forma para rellenarlos y para poder solucionar ese problema. En las bases de calzados encontramos diferentes modelos y la idea de alivianar el calzado para que no sea todo macizo, todo pesado, es entonces haciendo este tipo de trabajos que son calzados donde las suelas son huecas, más que todo cuando tienen plataformas altas se hacen huecas para que no quede todo macizo y pesado en el andar. Al alivianar eso entonces nos quedan estos cuadritos, estas partes vacías que entonces en algunos casos quedan débiles y cuando empiezan a pisar pueden empezar a ceder. Como en el caso de este calzado que vemos comienza a ceder, a doblarse, entonces en la pisada la persona siente que se hunde el talón y es bastante incómodo. Entonces vamos a rellenar esos cuadros y lo voy a mostrar con qué lo hacemos. Bien, en nuestros trabajos cuando sacamos pedazos de plataformas o un realce viejo quedan pedazos de goma que son livianas. Esta goma se llama goma micro o nosotros aquí la conocemos como goma micro, es una goma liviana y de alta densidad. Quedan recortes muchas veces y esto puede ser muy útil a la hora de rellenar esas perforaciones. He visto casos donde los rellenan con otro tipo de materiales expandibles y cosas así. Yo lo suelo hacer más artesanal, más a mano y es con este material liviano pero a la vez duro que no va a ceder. Entonces con esto vamos a rellenar las perforaciones. Para eso entonces no tiren los pedazos, las puntas de goma, todos los sobrantes porque a veces nos salvan cuando tenemos que rellenar los talones de los calzados. Bueno yo medí más o menos aproximadamente lo que lo que miden las perforaciones aquí adentro de la zapatilla. Aproximadamente dos centímetros y medio. Busqué una goma más o menos del grosor de lo que necesito allí. Eso lo van a ir buscando de acuerdo a las perforaciones, a los cuadros. Entonces vamos a medir aproximadamente, tengo la goma aproximadamente en cinco centímetros y vamos a dividirla en dos para sacar dos tiras. Y esto es aproximado, eso después se va amoldando allí adentro. Entonces vamos a cortar allí. Bien, entonces tenemos tiras más o menos de dos centímetros y medio. Lo que va a entrar no sé si se puede ver allí. Va a entrar perfectamente en las perforaciones. Y simplemente lo que vamos a hacer es ir colocando porque a veces éstas tienen diferentes alturas, no se pueden cortar todas iguales porque van a ser de diferente altura. Más adelante van a notar que es más bajo y atrás van a notar que es más alto y pueden tener algún dibujo, alguna forma triangular como son las de atrás. Por ejemplo lo muestro en esta que está abierta, esas triangulares. Entonces le van a tener que sacar un pedacito. Esto hay que ir haciéndolo uno por uno. No hay otra forma o por lo menos yo lo hago de esta manera. Tal vez algún colega puede mostrar a otra manera. Pero de esta manera nos va a quedar bien al ras y entonces después cuando pongamos la plantilla de armado no se hunde. Así que vamos a ir poniendo allí la goma, marcamos, cortamos y entonces allí nos va a quedar relleno. Así vamos a hacer con todos. Los vamos a rellenar hasta que queden a la altura exactamente todos iguales y al último pegaremos la plantilla. Bien, ahí completé la mayoría. Me quedan estos últimos que ya los ya los medí y los corté. Le vamos a poner un poquito de pvc. Eso es opcional, a veces entran bien ajustados. Le pongo un poquito de pvc a veces para que queden más firmes y por ahí cuando hagan presión no generen ningún tipo de ruido. Entonces le ponemos un poco de pvc y lo colocamos. Bien, cuando nos quede bien parejo, si hay algún reborde, podemos llegar a sacarlo con el mini torno. Con el mini torno podemos pulir, sacarle si hay algún reborde que llegara a molestar. En este caso quedó bastante parejo. Si lo medimos bien, si lo marcamos y lo vamos haciendo uno por uno, va a quedar parejo. Si lo hacemos a ojo, a lo mejor nos pueden quedar algunos rebordes. Una vez terminado entonces, vamos a volver a pegar la plantilla que teníamos de armado. Recuerden, eso lo pueden ver en algún otro vídeo, como es el formato del calzado, que va la plantilla de armado y después va la plantilla arriba que es la blandita, la de toalla, la confortable, va arriba. Pero la de armado suele ser más dura. En esta zapatilla no es tan dura, pero se le puede poner si no una de cartón, también para reforzar. Pero lo que vamos a asegurar que toda esta base ya no se nos va a hundir. Estos tabiques intermedios no se van a torcer y de esa manera entonces vamos a asegurar de que la persona pise y el pie esté bien confortable. Así que pegamos esto y terminamos. Bueno, por último vamos a pegar. Yo aquí utilicé cemento de contacto, adherimos y eso va a quedar terminado. De esa manera entonces va a quedar firme la suela. Normalmente se hace en el talón porque en la parte delantera no suele pasar, se puede hacer en toda la suela si tenemos acceso. Principalmente en las partes traseras que es donde más fuerza hace el talón. Pero bueno, esta es una buena solución para poder hacer estos arreglos que a veces en algunos casos se descarta, no se cambia la suela o se hace algún otro tipo de reparación. Yo por lo menos de esa manera lo puedo solucionar y le damos una solución a nuestro cliente. Bueno, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Muchísimas gracias por verlo, por compartirlo y nos vemos en la próxima.